El pícaro comentario de Marcela Clusterboer, embarazada de casi 5 meses poco activa en las redes sociales y cuidadosa de la intimidad familiar. Marcela Clusterboer, 35, disfruta de su embarazo con su pareja, Fernando Sieling, 36, y su niña, Juana, 2. Y lo deja asomar a cuentagotas y con humor en Instagram, dame te totas, escribió la actriz, junto a una pícara imagen veraniega, luciendo un profundo escote y su dulce espera de casi 5 meses. En la misma línea, pocas semanas atrás, Marcela compartió la primera foto de su vientre maternal en crecimiento con otro simpático mensaje, pelando zapan, expresó Clusterboer, en la foto playera con la que mostró su embarazo. ¡Gracias! ¡Gracias!